La plaza San Francisco Entre los dos locos seguimos Este es el e-books Patricionado por Google Brutal es el logo ahí Y por aquí está sucediendo El taller Hola Está sucediendo el taller de Profeta Loco Se consiguieron neustos Como en Medellín que hay un Bus digital que va a los barrios Y van por aquí Seguí con el taller En esta plaza se encuentran Cholados Te puedes comprar Para tirarle a las palomitas Está el e-books Que ya van a hacer tomas Y por aquí están periodistas Siendo puestas en escena En fin La mamá El papá El hijo Ahí estamos En la plaza San Francisco Está al frente de la gobernación Esa es la gobernación De atrás Creo que ya vienen a hacer Las tomas de Por allí Corriémonos Esto que este man Con un violín Está bueno Y el e-books atrás Son muy de malas Tienen por ahí Veinte fotógrafos A verlos tocar Por aquí están Los chicos aprendiendo A grabarse A ver si soy yo En la plaza San Francisco Es que parce ¿Usted que está grabando ahí? Sí, siempre Vengo a hacerte una pregunta Dígame El estado Vaya la pregunta El estado del video web O la creación de audiovisual En internet en Colombia ¿Cómo lo sientes Después de hacer todo ese video Que hiciste Pues todos los videos Que hiciste? Yo creo que estamos En un momento Donde podemos explorarlo E inventarlo Y estamos en un momento Donde Estas nuevas estéticas A través de estos nuevos recursos Como lo hace La democratización De la imagen Nos permite Ponernos A un nivel De experimentación Mayor Y para mí El estado del video web En Colombia Está en eso En una fase De experimentación Ya pasamos De pronto El estado de transición Y empezamos A experimentar A solidificar La experiencia Que tenemos Para crear contenidos Para generar contenidos Para web Yo creo que ya estamos En ese momento En mi opinión subjetiva Falta la fotografía Con ellas También Aquí también Están creando El cholao Venga Tengo una duda ¿Usted cómo hace Para que no la piquen Las abejas? ¿Qué hace de no tocarlas? No las toca Ni las peleas Ni nada Bueno Esta es una muestra De tolerancia Ellas Están ahí Chupan dulce Y la dueña Trabaja Y ya Se comparte 1500 ¿Cuánto vale 1500? 1500 1500 Cholao Este es el ebus Está Con computadores Dos Cuatro Seis Bueno Como el que vieron En Medellín No lo conocen Por estos videos Que va a comenzar El de Google Maps Buena suerte Sochontaduro A mi en la bolsita Habían otros dos Aquí arriba Pero bueno Ya no Nos vamos A ir de baile Como ustedes Ya los observaron Vamos es A colocarnos A bailar De esa manera Una guía Y Una gucilla Se lima Que se limpia Para las Las sillas Y cositas Que no dejan De la puerta Ahora Y bueno Haciendo llaves Sinceramente Como les suena Los talleres Sinceramente Hermano El taller Evidencia Que Que el público Adulto Quiere entrar En comunicación Veloz Y virtual Como están Los jóvenes Y eso Y eso le genera Frustraciones A ellos Y a nosotros Por no ayudarlos Como bien Ellos quieren Que les ayudemos ¿Y qué se vio hoy? O sea ¿Con qué se fueron ahí? Porque Hoy la gente Digamos Se acercó A qué es un blog En su estructura ¿Sí? Es decir Le conocimos Sus huesitos Cómo se conforma Cómo funciona Qué oportunidades te da Iniciamos Hacer un blog Pero por noción De tiempo De internet Hasta la antena Ya la bajaron Se caía Entonces Eso En versus Al tallerista Versus Que sigue otro taller Entonces Digamos Que en la mañana Conocimos Que era un blog Supimos Sus huesitos Y la experiencia Y la experimentación Quedó Para cada uno En sus casas No hablemos De que aquí Tiene internet Y aquí tiene computador Porque ahí nos enreamos Después hablamos De la fotografía Digital Dando las nociones básicas Desde la Desde la ley De tercios Hasta un retoque En línea La gente Gomosa De maquillar Sus fotos Y ya con la fotografía Saltamos al video Al video Vlogs Y es como aprovechar El instrumento Vlogs Para colgarle video Para colgarle cosas La gente salió Grabó por aquí Cositas De los 10 participantes Uno conquistó Lo montó al canal Y todo Y los demás Eh Pero con 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 la angustia De que De que se nos acaba Igual el tiempo Y todo Y de último Terminamos Dándonos cuenta De que nos tienen Fotografiados Desde arriba Con el Google Map Y todo ese Cuento Y que ya no tenemos Escapatoria Ya nos tienen Vigilados Y la gente Contenta Sorprendida La gente adulta De alguna manera Reflejan una sorpresa De ver la geografía De ver lugares del mundo De una manera muy fácil Y al click En un minuto ¿Uno cómo los acompaña después? Yo vengo Siendo tallerista Y también asistente A talleres ¿Cómo nos acompaña? ¿Cómo acompaña Unos ya la gente? Pues que Eh Digamos que Que fríamente Nos curamos en salud Y es que La comunicación Es virtual Entonces si ellos Nosotros le vamos a enviar A ellos unos e-mails Agradeciéndoles Y compartiendo información Si ellos nos rebotan Empezamos a comunicarnos Si no nos rebotan Pues los oficios Nos llevarán Para otro lado Entonces Estamos como En el riesgo Ambos Y en la penitencia Nos vamos a comunicar Y si ellos nos rebotan Vamos a seguir Y ya Y si no Pues como todo En el camino Uno se baja Del otro Sigue